Until December Nuevo grupo que hizo su aparición a principios del 86 Interpreta su segundo tema titulado Until December Mismo que da nombre al grupo Y al primer LP que pronto saldrá En la Unión Americana Esta es la música de 103 La edisora diferente El grupo Until December We are lovers and we are young We will never see the sun I'm a slut, so what are you? And what should I expect from you? Wait until December I'll give you a thing I'll give you everything Wait until December I'll give you everything Yes I will I'll have fun when we get hot Wind starts blowing when it's up Wind starts blowing when it's up I'm a slut, so what are you? And what should I expect from you? Wait until December I'll give you everything I'll give you everything I'll give you everything Wait until December I'll give you everything Yes I will Maybe you have any thoughts on the...! I'll give you everything Go 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 ¡Gracias! 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 Until December Nuevo grupo que hizo su aparición a principios del 86 interpreta su segundo tema titulado Until December mismo que da nombre al grupo y al primer LP que pronto saldrá en la Unión Americana Esta es la música de 103, la emisora diferente ¡Gracias! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío!